En la película de Jurassic Park 3 se usaron 5 mil galones de avena para simular el excremento de un dinosaurio, así que si la tienen a la mano o la pueden rentar, chéquenla para que comprueben la magia del cine. Nuestra primera opción para ver cine en casa es J. Edgar. Leonardo DiCaprio interpreta a Edgar Hoover, quien en 1924 y con solo 29 años de edad fue nombrado director general del FBI para que reorganizara la institución. Con el tiempo, los archivos que Hoover guardaba celosamente, llenos de secretos inconfesables de importantes personalidades, lo convirtieron en uno de los hombres más poderosos y temidos de la historia de los Estados Unidos. Sobreviviendo a siete presidentes, ocupó el cargo hasta que murió en 1972. La segunda opción es Misión Imposible, Protocolo Fantasma, donde Tom Cruise nuevamente da vida a Ethan Hunt, el agente del IMF, que en esta ocasión es acusado de un atentado terrorista con bombas contra el Kremlin. Se ve desautorizado junto con el resto de la organización al iniciar el presidente de los Estados Unidos, el Protocolo Fantasma. Sin poder contar con recursos ni apoyo, Ethan deberá encontrar el modo de restaurar el honor de su organización e impedir un nuevo ataque, viéndose obligado a embarcarse en esta misión junto a un equipo de compañeros fugitivos también del IMF. Y la tercera opción para que veas en la comodidad de tu hogar es Los Cuatro Fantásticos. Todo comienza cuando el gran sueño del inventor, astronauta y científico Dr. Reed Richards se hace realidad. Viajar al espacio exterior, al centro de una tormenta cósmica. Ahí espera conseguir develar los secretos de los códigos genéticos de los seres humanos. Pero todo cambia cuando la tripulación es tocada por una radiación cósmica, la cual cambia el ADN de los cuatro astronautas, brindándole a cada uno de ellos un poder sobrenatural, por lo que se convierten en Los Cuatro Fantásticos, El Señor Fantástico, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y La Mole. No pienses ni nada. Nunca lo hago. ¡Llama! Llegó la hora de invitarlos al cine. Es muy sencillo. Tienen que enviar un correo a cinemass.com.mx diciendo, quiero ir al cine y listo. Es un pase doble cortesía de Cinépolis y Cinemass. Hoy les tenemos preparado en nuestra sección Inmortales Cleopatra. Una cinta de 1963 protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton. Con un presupuesto original de 2 millones de dólares, pero terminó costando 44 millones, lo que la convirtió en la película más cara en su tiempo. Vamos a ver. Cleopatra es una coproducción cinematográfica de 1963, dirigida por Joseph L. Mankiewicz, protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton en los papeles principales. Aún siendo destrozada por la crítica, en realidad la película fue un éxito de taquilla. Fue la de mayor recaudación de 1963, 5.7 millones de dólares. Pero no fue considerada como una película exitosa, ya que necesitó un año entero para recuperar los 44 millones invertidos. Debido a su enorme costo, es la única película en la historia que ha sido la de mayor recaudación en su año de extremo, y aún así ha sufrido problemas de recuperación. El gran Alexander, dicen, ha tenido esta enfermedad caída de la enfermedad caída. Y, así dicen, el poder Caesar, también. Su majestad, forgive me. La biblioteca, ¿qué es lo que estás hablando? Los romanos, que se han firmado a la ejemplar de la ejemplar. Es hora de ir. Ven a ver por ti. El fuego ha spreadado a la ciudad. La ciudad? No hay gran área, solo un parámbro, pero la biblioteca es burning. Por otro lado, la película es negativamente famosa por llevar casi a la quiebra a la productora 20th Century Fox. Originalmente, tuvo un presupuesto de 2 millones de dólares. Terminó costando 44 millones, lo que convierte a esta cinta en la más cara de la historia. Calculando la inflación hasta el 2010, su presupuesto equivaldría a 320 millones de dólares actuales, superando a Piratas del Caribe III, cuyo presupuesto fue de 318 millones de dólares. La cinta se sitúa cuando el victorioso, como Caesar, se ve obligado a viajar a Egipto con el fin de evitar la guerra civil provocada por la falta de orden entre Cleopatra VII y su hermano, ambos monarcas del imperio egipcio. Muy pronto, Caesar se quedará asombrado por la ferocidad y belleza de la joven, haciendo la reina indiscutible de Egipto y su esposa legítima. El montaje final que Mankiewicz presentó a los estudios duraba seis horas. Fue recortada a solo cuatro horas para su premiere original, pero el estudio exigió a pesar de las objeciones de Mankiewicz que el filme debería ser recortado una vez más. Esta vez fue una versión de tres horas, para permitir a las salas de cine incrementar el número de las proyecciones diarias de esta película. Debido al masivo corte que sufrió la cinta, ciertos detalles tuvieron que ser eliminados, como La Muerte de Rufo. Mankiewicz trató sin éxito de convencer al estudio para dividir la película en dos partes y poder preservar la versión sin cortes. Un dato interesante es que Elizabeth Taylor tenía 65 cambios de vestuario para esta película, todo un récord. Esto fue rebasado por Joan Collins que tenía 85 cambios de vestuario en una miniserie de televisión. Pecados. Otro dato es que Egipto inicialmente rechazó la entrada de Elizabeth Taylor porque ella era judía. Reconsideraron su opinión después de reflejar los millones de dólares que la presencia de la película traería a su país. Una cinta tan exitosa y al mismo tiempo controversial como Cleopatra ha quedado en el gusto del público por años y es sin duda parte de las inmortales. Estamos dando claquetazo final a esta emisión, pero no se olviden de visitar nuestra página kwtv.com.mx porque ahí nos pueden ver en tiempo real a todo el mundo. Visítenos en Facebook, ahí van a encontrar fotos e información exclusiva para todos nuestros amigos. Suscríbanos también sus comentarios a nuestro correo electrónico cinemas.kwtv.com.mx Gracias por estar con nosotros. Yo los espero la siguiente semana para acercarlos al mundo del séptimo arte. Soy Jessy Fernández. Hasta la próxima función. Gracias. 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 Gracias.